Vuelve el sorteo aniversario de Cooperativa San Miguel. Por cada 300 pesos en aportaciones recibes un boleto con el que podrás ganar fabulosos premios. Tercer premio, un televisor pantalla plasma. Segundo premio, una motocicleta. Y primer premio, una jipeta Hyundai Tucson 2015. Sorteo aniversario Cooperativa San Miguel. Para ahorrar y ganar. Gracias a la Cooperativa San Miguel. Que siga pa'lante y a los compañeros que sigan ahorrando, que sea real.